Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Muy bien. Como muchos de ustedes ya saben, nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor o también llamado el nuevo libro para la conducción en Chile, que es el libro que estamos estudiando, que nos estamos actualizando, pero también nos estamos dando cuenta que hay mucha información que claramente es bastante similar. Muy bien. Buenas noches. Por acá está Mari. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mari. Gracias. Ruth, buenas noches. Paulo de Rancagua. Buenas noches, Paulo. Entonces, como ya les decía, estamos aquí estudiando todos los días un nuevo capítulo del libro para la conducción en Chile. Nosotros ya estudiamos la primera semana. Ya nos encontramos en la semana número 2 y vamos con el capítulo hoy de normas de circulación, que es la sesión número 6. Muy bien. Ese es el capítulo que nos corresponde hoy día. Para las personas que hoy día están por primera vez o se han perdido algún capítulo, les recuerdo que en su cuenta premium, por supuesto, que pueden encontrar las sesiones anteriores grabadas. Muy bien. Y ahí se pueden poner al día. Buenas noches. Por aquí, César Bustos. ¿Sabe? Profesora, he leído el libro. He dado test. No he subido de porcentaje. Y aún en un mes no me siento preparado. Lo encuentro muy complejo. Fíjate, César, qué bueno que te queda un mes. ¿Por qué hay que seguir estudiando? ¿Por qué? Porque fíjate que en este caso el libro para la conducción en Chile, la verdad es que tiene bastante contenido. Tiene mucho, mucho contenido y claramente hay que aprender hartas cosas. Ya, por lo tanto, nosotros siempre recomendamos a todos nuestros alumnos que hagan muchos test. Muchos, muchos test. Yo siempre recomiendo, comiencen haciendo los test por tema. Si usted va a iniciar a hacer los test, haga test por tema. Trate de llegar por lo menos al 90% en cada tema. Y después de eso ya se va a los test inteligentes, a los test más difíciles, a los más fáciles. Claramente va haciendo ya los test por tema. Muy bien. O sea, los test por tema y después los test inteligentes. Así que a seguir estudiando, César. Usted puede. Recuerda que nosotros acá en Práctica Test tenemos muchos recursos de aprendizaje. No solamente las clases, no solamente en este caso el libro. También tenemos los videos explicativos, las clases sincrónicas, asincrónicas, las que están grabadas. También tenemos podcast que transmitimos varios días de la semana. También, si no te gusta leer, también tenemos los audiolibros que los puedes escuchar. Resúmenes, en este caso. Y también tenemos el libro narrado. Así que muchas, muchas oportunidades de aprendizaje. Ya, para todos ustedes. Muy bien, Maylin. Buenas noches. Ronald, buenas noches. Caterin. Hola, Caterin. Buenas noches. Maylin. Mi primera clase, el 31 de agosto, doy mi prueba teórica. Muy bien, Maylin. Que te vaya muy bien a seguir estudiando. T.T. 56. Buenas noches, profes. Por primera vez estoy asistiendo a clases. Muy bien. Bienvenido, bienvenida. Caterin. Profe, consulta si paso el teórico y no paso el práctico. Debo volver a dar el teórico o solo el práctico, me explico. Caterin, resulta que siempre vas a tener dos oportunidades para cada examen. En este caso, si pasas el teórico y no pasas el práctico, vas a tener 25 días para presentarte nuevamente a repetir el práctico. Pero si fallas nuevamente al práctico, tienes que empezar todo el proceso de nuevo y ahí tienes que volver a dar el teórico, si es que vas a la tercera vez, ya que se inicia el proceso desde cero nuevamente. Así que siempre van a haber dos oportunidades. Buenas noches, Pablo. Paula, hoy escuché el podcast mientras trabajaba. Fue muy útil para reforzar capítulos que uno ya ha estudiado. Claramente que sirve bastante. Muy bien, Paula. Llevo 150 test aprobados, solo 6 test aprobados. Excelente, Evelyn. Buenas noches, profe. Tercera clase con usted, Camila. Bienvenida, Viviana. Buenas noches, Caterin. Perfecto, profe. Comencemos entonces. Claramente, siempre les recomendamos a todos nuestros alumnos. Ojalá que lleguen sobre el 90%. Se presenten a dar el examen teórico. Ojalá sobre un 90% en plataforma. Muy bien. Vamos a ver entonces. Buenas noches, Adela. Vamos a proyectar entonces la sesión de hoy. Muy bien. Aquí está, por supuesto, nuestra plataforma oficial que es PracticaTest.cl. Nosotros vamos a estudiar desde la sección de temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí buscamos el tema que nos corresponde el día de hoy. Y vamos a normas de circulación, que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero contarles que el libro del Conductor tiene tres capítulos que son súper largos. ¿Ya? Tengo el 98%. El jueves doy el teórico. Te va a ir bien, Mari. Confianza. El libro del Conductor tiene tres capítulos que son sumamente largos. ¿Ya? Y este es uno de ellos. Normas de circulación. Este capítulo en particular no ha cambiado nada de un libro a otro. ¿Ya? Del libro antiguo al libro nuevo. No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque este tema en particular habla principalmente de la ley. ¿Ya? De todo lo que es legal. De todo lo que es la ley. Por lo tanto, la ley no ha cambiado. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que dice este capítulo es lo mismo que decía el capítulo anterior. Ahora, lo interesante del libro para la conducción en Chile, que es el libro nuevo, es que trae hartas imágenes. ¿Ya? Trae harta imagen. La verdad es que trae un lenguaje que es bastante más comprensible que el libro antiguo. ¿Muy bien? Así que yo, por mi parte, voy a comenzar a estudiar este libro, este capítulo. Me voy a centrar en lo más importante del capítulo. Hay partes que me voy a saltar para que, obviamente, alcancemos a estudiar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante que tiene este capítulo? Es principalmente el tema de la velocidad. ¿Ya? Recuerde que la velocidad en su examen vale doble puntaje. ¿Muy bien? Así que vamos a estudiar lo que más podamos de este capítulo. Muy bien. Lou Niel me dice, ¿yo puedo cambiar mi dirección de municipalidad? ¿Tú puedes cambiar la dirección de residencia o quieres cambiar el municipio? Lou Niel. Buenas noches, Elsa. Recuerde que usted tiene que dar el examen en la municipalidad de la comuna donde usted vive. ¿Ya? Ahora, si se quiere cambiar de municipio, tiene que tener un certificado de residencia de otra comuna. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. Vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que toda persona conductora debe conocer. Vamos a profundizar sobre los tipos de señales de tránsito, demarcaciones en la vía, uso de semáforos, maniobras permitidas como el adelantamiento, viraje, estacionamiento y detención. Ahora, aquí tenemos las instrucciones del tránsito. Buenas noches, Bárbara. Bienvenida. Las instrucciones del tránsito se pueden expresar de cuatro formas distintas. Primero, mediante las señales de un carabinero, mediante los semáforos, la señalización de tránsito, que son las señales verticales y demarcaciones viales, y también mediante las reglas del tránsito. ¿Cuáles son las entidades que son las encargadas del cumplimiento de las normas de circulación o que en este caso nos pueden fiscalizar? Son carabineros de Chile, los inspectores fiscales y también los inspectores municipales. Muy bien. Las señales de un carabinero, en este caso, siempre prevalecen sobre las otras señales del tránsito. Lo que quiere decir que, en este caso, por ejemplo, si yo estoy detenida en un semáforo en rojo y el carabinero me dice que tengo que avanzar, usted avanza, porque siempre prevalece la instrucción de un carabinero frente a las señales. Carabineros vistos de frente o de espalda significa detención. Un carabinero con el brazo en alto indica advertencia. Y la carabinera, en este caso vista de costado, significa que autoriza para avanzar. Vámonos a los semáforos. Todos sabemos lo que significa cada color del semáforo, ¿verdad? Pero también sabemos que, en este caso, existen diferentes tipos de semáforos. Muy bien. Buenas noches. Por acá, buenas noches. Dede. Profe, buenas tardes. Tenía 85. Me desconté uno. ¿Por qué así, profe? No entiendo la pregunta. No sé si me estás hablando del porcentaje de la plataforma. Si me puede desarrollar mejor la pregunta, por favor. Miren acá. Todos sabemos que la luz verde, en este caso, indica paso. ¿Ya? La luz roja indica detención, pero detención absoluta. La luz amarilla indica prevención, ¿ya? Lo que significa que los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte que la roja va a aparecer a continuación. No respetar la indicación de la luz roja de un semáforo es una infracción gravísima, según la ley de tránsito. Buenas noches, alumno. Por acá tenemos otro tipo de semáforo que tiene una luz roja y una flecha verde. Los vehículos que la enfrentan, estas luces solamente podrán entrar cuidadosamente al cruce para continuar en la dirección indicada por la flecha, tal como lo vemos en la imagen. También existen semáforos, que en este caso son semáforos exclusivos para ciclistas. Si usted está virando, aun cuando usted vaya con luz verde, recuerde siempre que los ciclistas tienen preferencia. También existen semáforos peatonales, que le permitan a los peatones cruzar con seguridad. En este caso, generalmente los semáforos peatonales se activan con un botón. También tenemos semáforos en cruces ferroviarios. En estos lugares están provistos de señales luminosas, que se activan automáticamente entre la proximidad de un tren, y que pueden estar acompañados de señales acústicas o barreras. En este caso, no solamente tenemos la luz del semáforo, sino que también va a haber un sonido característico que nos va a indicar que el tren se está acercando. También tenemos semáforos para el transporte público. Estos solamente afectan a los vehículos que circulan por una pista exclusiva. Los colores de las luces que contienen y su significado no difieren de los de un semáforo tradicional, salvo que en este caso a veces el color verde puede ser reemplazado por el color blanco. Y también tenemos este tipo de señales que nos dice que la X, en este caso usualmente, es de color rojo, y nos indica que una pista por la cual se va circulando está cerrada. La flecha muestra que la vía, y la otra flecha indica que la vía, claro, que la vía está abierta al tránsito. Muy bien. Y acá tenemos, por supuesto, otros videos. Acá están, por supuesto, los videos explicativos, para que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Nos vamos a ir a las señales del tránsito. Fíjese que las señales del tránsito se dividen, en este caso, en señales reglamentarias. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Fernanda. Flores. Las señales reglamentarias notifican a los usuarios acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones y obligaciones y autorizaciones. En este caso, siempre las señales reglamentarias van a estar en una orla de color rojo. ¿Por qué? Porque se asemejan al color rojo del semáforo, ya que el color rojo del semáforo indica una detención absoluta. En este caso, esto también indica una restricción absoluta. Muy bien. Por lo tanto, aquí están todas las señales reglamentarias. Les recuerdo que ustedes se las tienen que aprender, las tienen que conocer y también las tienen que aplicar al momento de la conducción. Recuerden que de esta manera el tránsito se comunica. Así habla el tránsito. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos a las señales de advertencia de peligro. Advierten sobre la existencia de peligros o riesgos permanentes. Con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés, que tiene forma de un cuadrado con una de sus diagonales colocada verticalmente. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro. El color de fondo es amarillo igual que el color amarillo del semáforo. Lo que indica que es una advertencia. Me está diciendo que más adelante en el camino yo me puedo encontrar con zona de curvas, curva cerrada, curva muy pronunciada y todo lo que aparece aquí. Recuerden que estas señales están disponibles en nuestra página y también usted las encuentra disponibles en el libro para la conducción en Chile. Muy bien. Y tenemos acá un video de apoyo para que después lo pueda revisar. Nos vamos a las señales informativas. Las señales informativas orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa posible. Estas se clasifican en dos grupos. Las que guían su destino, la que le dice por dónde tiene que circular. Y las que contienen información de interés como servicios, atractivos turísticos y otros. Estas señales pueden ser de color verde, como el color verde del semáforo. Pero también pueden ser de color azul. ¿Y dónde encuentran las de color azul? Principalmente en las autopistas. Y las de color café generalmente son las que informan sobre algún tipo de atractivo turístico. Muy bien. También existen otro tipo de señales que se llaman señales transitorias. Las señales transitorias corresponden al tipo preventivo o informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Lo que significa, como dice su nombre, son transitorias. Lo que quiere decir que en algún momento estas señales van a salir, se van a ir, las van a sacar. Porque solamente están de tránsito, están de paso. ¿Ok? Cuando termine el trabajo, esta señal las van a sacar. Y aquí están algunas de ellas. Nos vamos ahora a las demarcaciones. Usted debe tener claro que las demarcaciones son todas aquellas líneas que están pintadas en el piso. Y cada línea significa algo. ¿Ok? Vámonos, por ejemplo, con la primera que vemos acá. Línea longitudinal segmentada. En este caso, si usted se fija, en la imagen, la primera imagen de la izquierda, la línea central es segmentada o entrecortada. Pero fíjese en el tipo de vía. Es una vía, según lo que nos indican las flechas, de doble sentido de tránsito. Por lo tanto, si es de doble sentido de tránsito, la línea central se llama eje de la calzada. Más abajo, bueno, esta línea, en esta situación, me indica que yo puedo hacer un adelantamiento porque tengo la suficiente visibilidad para poder hacerla. La imagen de abajo, también dice, línea longitudinal continua, que quiere decir esto, que es una línea que me está avisando que no puedo hacer un adelantamiento porque no tengo la visibilidad suficiente para ello. Y esto marca el eje de la calzada. ¿Por qué marca el eje de la calzada? Porque es una calle, camino, vía, que en este caso es de doble sentido de tránsito. ¿Muy bien? En las imágenes del centro, también tenemos línea longitudinal doble, que en este caso también marca el eje de la calzada, porque según esta calle que nos están mostrando, también es de doble circulación. Tenemos dos líneas. Esto quiere decir que el que va circulando por la pista derecha, no puede efectuar un adelantamiento. El que viene por la pista izquierda, tampoco puede efectuar un adelantamiento. En la imagen de abajo, indica línea longitudinal en forma mixta, que también marca el eje de la calzada, porque es una calle de doble sentido de circulación. Y me está indicando que el que va por la pista derecha, puede efectuar un adelantamiento, porque la línea que le corresponde es la línea segmentada. En cambio, el que viene por la pista izquierda, no puede efectuar un adelantamiento, porque la línea que le corresponde a esa persona, es la línea continua. Muy bien, entonces, esta es una línea mixta. Ahora nos vamos a la imagen que está a la derecha, dice línea longitudinal segmentada, que no marca el eje de la calzada. ¿Por qué no lo marca? ¿Por qué no se llama así? Porque no es una calle, en este caso, de doble sentido de tránsito. Fíjese en las flechas. Las flechas nos están indicando que los vehículos van hacia la misma dirección. Por lo tanto, la línea central no se llama eje de la calzada en esta situación. Muy bien. Y en este caso, también me avisa que en este caso yo puedo efectuar un sobrepaso. Y lo vamos a ver más adelante, lo que es la diferencia entre sobrepasar y adelantar. Más abajo, también tenemos la línea longitudinal continua, que también me indica que no marca el eje de la calzada, porque no es una calle que vaya con doble sentido de circulación. Así que esto es muy importante que usted lo tenga muy claro. Tiene que saber cuándo se llama eje de la calzada y cuándo no se llama eje de la calzada, porque eso a usted le va a clarificar muy bien la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Tenemos otro tipo de demarcación, que es la excepción de color en demarcación plana. De líneas longitudinales pueden ser amarillas, pero solamente en tres casos. Primero, para delimitar la zona de buses. Segundo, para indicar prohibición de estacionar, tal como lo vemos en el borde de la calzada. Y también puede ser de color amarillo en caso de caminos de montaña o zonas de nieve frecuente, ya que de alguna forma no confunde el color con el color de la nieve, ¿verdad? Acá tenemos otro tipo de demarcación. Borde de calzada, que son las líneas que están al costado, delimita la zona de circulación. La demarcación en los cruces determina la línea de detención. En este caso, si usted se fija, hay una línea donde se tienen que detener los vehículos, que es antes del paso peatonal. También tenemos el paso peatonal, que es demarcación paso de cebra, que es donde pueden atravesar exclusivamente los peatones. Aquí tenemos otra demarcación, que son unos cuadrados que determinan lo que es un cruce. Generalmente, estos cuadrados están ubicados al centro de un cruce, donde hay semáforos en cada esquina, que de alguna forma determinan la circulación de los vehículos. En este caso, al centro están pintadas estas líneas de color amarillo, que me indican que yo no puedo quedar detenida encima de un cruce. ¿Por qué? Porque voy a provocar un tremendo taco. Y segundo, porque también es muy peligroso, ¿verdad? Estas cruces también usted los puede encontrar afuera de los servicios de emergencia. Muy bien, afuera de carabineros, afuera de hospitales, clínicas, etc. Aquí tenemos otro tipo de demarcación, flechas, ceda al paso, etc., que me indican, por supuesto, cuál es la dirección por la cual yo debo conducir. Perfecto. Vámonos ahora a aquí. ¿Cuándo tengo que ceder el paso? Siempre es obligatorio ceder el paso, por ejemplo, cuando alguien se disponga a cruzar. Al incorporarse a la circulación de una vía particular desde un inmueble o estacionamiento, usted tiene que ceder el paso a los vehículos en tránsito, incluidos los ciclistas, así como los peatones. En este caso, yo tengo que cederles el paso. Por ejemplo, si voy saliendo de un estacionamiento de un edificio y me tengo que incorporar a la circulación, efectivamente los demás tienen preferencia. Yo tengo que esperar que se abra un espacio para poder incorporarme a la circulación. Ponerse en marcha después de una detención. Al salirse de circulación para ingresar a una vía particular, claramente, ¿verdad? Y cuando la pista por la cual circula se ve sorpresivamente obstaculizada, también va a carecer de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. En este caso, por ejemplo, si tú vas conduciendo y justo el vehículo que va delante tuyo tiene un problema mecánico y se comienza a detener, y tú justo vas detrás de él, tú tienes que detenerte con él, ¿ok? Te puedes cambiar de pista, pero recuerda que los que vienen por la otra pista tienen preferencia, lo que significa que tienes que esperar que se abra un espacio para poder incorporarte a la circulación. Muy bien, y ahí tenemos, por supuesto, unos videos explicativos. Los vehículos de emergencia. El libro para la conducción en Chile y la ley de tránsito solamente considera cuatro vehículos de emergencia. Los vehículos policiales, los carros bomba, ambulancias y policía de investigaciones. Cuando estos vengan haciendo uso de sus señales luminosas o acústicas, ¿qué tenemos que hacer? Cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido. O tenemos que cederles el paso si se trata de un cruce. Si en estas circunstancias usted va por la pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónela, tan pronto pueda hacerlo de manera segura. O sea, siempre tenemos que cederles el paso. Generalmente, uno ocupa a veces la verma para ponerse hacia el lado para que el vehículo pueda pasar. Muy bien, pero en este caso tenemos que cederles el paso también con mucha precaución. Signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Por desconocimiento o descuido pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación. Como persona conductora, indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras. En este caso se nos habla principalmente de utilizar correctamente el intermitente. Nosotros con el intermitente estamos informando a los otros conductores cuál es la maniobra que yo voy a realizar. Si voy a efectuar un viraje, si me voy a detener, si tengo alguna emergencia. Las luces son para informar a los otros conductores. Todas las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre considerando todas las personas usuarias de las vías, usted debe señalizar con anticipación sus maniobras. Dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestros. Por ello, siempre debe estar atento a todas las condiciones que se den en la vía y en especial a los demás usuarios. En este caso, siempre señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada tal como lo está haciendo el vehículo verde. Cuando, por ejemplo, me voy a cambiar de pista, también comienzo a señalizar y ejecuto la maniobra. Y siempre se dice que cuando usted vaya a ejecutar una maniobra de viraje o cualquier otra, lo ideal es señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación para avisar a los otros conductores y se den cuenta qué es lo que voy a hacer. Muy bien. Espejo, señalización y maniobra es la secuencia que debemos seguir antes de cada cambio de tensión o incorporación en las vías. O sea, miro por los espejos, me aseguro que no venga nadie, comienzo a señalizar como un 30 metros de anticipación y luego ejecuto la maniobra. Las señales con el brazo son señales universales. Estas señales nos sirven en caso de algún desperfecto del vehículo o también nos sirven cuando vamos en motocicleta o en bicicleta. El brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda. El brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha. El brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o también de tensión. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos al capítulo más, no al capítulo, al contenido más importante de este capítulo que tiene que ver con la velocidad. Desde ahora, todo lo que hablemos de velocidad en su examen vale doble puntaje. Muy bien. Los límites de velocidad permitidos en Chile son En zonas urbanas podemos circular hasta 50 kilómetros por hora. La ley de reducción de la velocidad entró en vigencia el día 4 de agosto del 2018. Antes de esta fecha, uno podía circular a 60 kilómetros. Pero después de esta fecha, tenemos que circular a 50 kilómetros por hora. Se dice que en zonas rurales podemos circular a 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por sentido. ¿Ok? Y caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido podemos circular hasta 120 kilómetros por hora. Pero claramente la ley, en algunos casos, puede disminuir estas velocidades si es que así lo considera necesario para el tipo de zona por la cual se circula. ¿Bien? También tenemos que tener claro que en zona de escuela tenemos que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora. Vamos a ver. Las reglas sobre la velocidad. La velocidad adecuada significa que usted, en situaciones arriesgadas, va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros. Aunque las normas no se lo exijan, usted nunca debería chocar. Cuando tenga obligación de ceder el paso, reduzca su velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario, para que los demás comprendan claramente que usted va a darles la preferencia. Y no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a su carga y a la intensidad del tráfico. Reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra de una calle arboleada en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía como el cálculo de distancias. En este caso, en este texto, se nos señala que nosotros siempre tenemos que circular a una velocidad adecuada que nos permita controlar el vehículo en caso de alguna situación de riesgo. Por ejemplo, tú vas conduciendo y de repente aparece un peatón de manera sorpresiva cruzando la calle y frenas. Tú deberías ir a una velocidad adecuada para poder frenar correctamente tu vehículo. Muy bien, también se nos dice que tenemos que adaptar la velocidad a las condiciones del clima, por ejemplo. Tenemos que saber todos los conductores que cuando comienza a llover, tenemos que bajar la velocidad. Los peligros ocultos, usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Como conductor, cuente siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado, detrás de un arbusto, después de la próxima curva. Es una capacidad que hay que entrenar. Tenemos que estar preparados. Recuerden que tenemos una visión periférica que también tenemos que visualizar si es que no hay nada a nuestro alrededor. Nuestras limitaciones. Usted no debe conducir nunca a una velocidad tal que le impida controlar su vehículo. Gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad. Y por lo tanto, conducen a una velocidad mayor que la que su capacidad les permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario, esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. O sea, hay personas que chocan solos, ¿ok? Y solamente se pueden, bueno, pueden haber muchos factores, pero claramente que uno de los factores principales es la velocidad. Les recuerdo que hay una pregunta de examen que habla sobre la velocidad prudente. La velocidad prudente siempre va a ser aquella velocidad que te permita detener el vehículo en caso de cualquier eventualidad. El vehículo. La conducción varía de un automóvil a otro. Por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien. La carretera. Usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspecto de la carretera. En un camino con ripio o grava, la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfaltada. El asfalto mojado es más resbaladizo que el seco. Mire adelante, lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya con tiempo la velocidad. Aprenda a leer en carretera, de modo que descubra los peligros, por ejemplo, las curvas, los cambios de rasante, los charcos de agua, etc. Disminuya la velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que esté en ella, no deje que el vehículo marche por su propia inercia. Acelere gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. En este caso, también se nos indica que tenemos que adaptar nuestra velocidad a las condiciones de la carretera. Nos dice claramente, el frenar en ripio no es lo mismo que frenar en un pavimento seco. ¿Ok? En este caso, también tenemos que considerar que, por ejemplo, las heladas, cuando ha hecho mucho frío, hay lugares donde, específicamente, donde hay más sombra, que la carretera puede estar congelada. Y se dice, por ejemplo, que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces más por encima de lo normal en una carretera que está con hielo. Por lo tanto, siempre tenemos que adaptar la velocidad a todas estas condiciones climáticas y también de la carretera. Muy bien. Buenas noches, Marianela. Disculpe por la llegada. No te preocupes, Marianela. Recuerda que la clase queda grabada, así que puedes ver después lo que te perdiste. Los encuentros. Vamos a ver la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Los principales factores de riesgo en un siniestro con encuentros o cruces con otros vehículos son conducir en una carretera o calle angosta, dificultad para calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario, mayor velocidad, menor tiempo para hacer el juicio correcto y tomar decisiones acertadas. Vamos a mirar esta imagen. Esta imagen, el vehículo verde, está efectuando un adelantamiento muy mal hecho donde no calculó la velocidad del vehículo que venía en el sentido contrario por la pista lateral. En este caso, no calculó y efectivamente se produjo una especie como de colisión, ya un choque, un siniestro. ¿Qué sucede? Muchas veces, en este caso, cuando las personas no calculan, en este caso, la distancia en la cual viene el otro vehículo. En este caso, tenemos que ser bastante prudentes y nos vamos a ir a esta imagen. Esta imagen nos indica claramente cómo es un adelantamiento bien realizado. El vehículo, en este caso, bueno, él no aparece, pero efectivamente la persona que va conduciendo el vehículo verde debe mirar por los espejos, asegurarse que no venga nada ni nadie y también asegurarse que el vehículo que viene atrás del verde no lo vaya a adelantar a él, ¿ok? Entonces, se asegura, mira por los espejos, comienza a señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación y comienza a efectuar un adelantamiento para ponerse delante del vehículo, en este caso, que le antecedía. Entonces, en resumen, el adelantamiento, ¿qué es? Es una maniobra que siempre se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada para ponerse delante de un vehículo que le antecedía. En este caso, si me dicen que siempre es por el lado izquierdo del eje de la calzada, me indican claramente que es una calle o camino de doble sentido de circulación porque si voy a hacer la maniobra por el lado izquierdo del eje de la calzada, que es la línea central, me están diciendo que es una calle de doble circulación de tránsito. ¿Muy bien? Entonces, el adelantamiento siempre es por el lado izquierdo del eje de la calzada. La diferencia con un sobrepaso es la siguiente. Aquí tenemos la imagen de un sobrepaso. Si se fijan, esto podría ser una autopista, muy bien, que tiene tres vías. Y en este caso, el vehículo verde comenzó a efectuar un sobrepaso, pero fíjense que lo está haciendo por el lado derecho. No lo está haciendo por el lado izquierdo. Otra diferencia es que si se fijan, las tres pistas, en este caso, van todos hacia la misma dirección. Todos hacia la misma dirección. O sea, no es una calle o autopista, camino, vía, en este caso, que sea de doble sentido de tránsito. No, no, no. Porque aquí todos los vehículos van hacia la misma dirección. Entonces, ¿qué es un sobrepaso? Es una maniobra que usted puede efectuar tanto por la derecha como por la izquierda sin traspasar el eje de la calzada para poder pasar a otro vehículo. Ahora, sin traspasar el eje de la calzada. Eso quiere decir que las líneas o demarcaciones que están ahí en el piso no son eje de la calzada porque no es una calle de doble sentido de tránsito. Espero que haya quedado claro muy bien la diferencia. Vámonos ahora al estacionamiento y detención. Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. UD siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar al lado derecho de la calzada y también en el sentido del tránsito. Cuando la señalización lo permita de forma excepcional, podrá estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta. Claramente, la medida no tiene que ser exacta. Tenemos que saber más o menos cuánto es 30 centímetros para poder quedar en esa posición. Debe estacionar a una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados, ya sea del vehículo que está adelante y el vehículo que está atrás. Si usted va a efectuar un estacionamiento entre dos vehículos, debe quedar a una distancia aproximada de 60 centímetros. Estacione completamente su vehículo sobre la verma, en caminos y vías rurales. Cuando no exista verma, estacione siempre al lado derecho, lo más cerca posible de la cuneta. ¿Bien? ¿Cuáles son las señales que regulan el estacionamiento y detención? Cuando usted vea esta señal de una letra E con una X de color rojo encima, significa que en este lugar usted no puede estacionar ni detenerse y tampoco puede tomar pasajeros. En cambio, cuando tiene solo una línea roja encima, en este lugar usted no tiene que estacionar, pero sí podría tomar pasajeros, ¿verdad? La letra E con un fondo de color azul nos indica que se permite siempre el estacionamiento de cualquier vehículo que indica con esta señal. También aquí nos indica la prohibición para estacionar puede ser no aplicable a determinados vehículos de personas con discapacidad, pertenecientes a una embajada, etc. Por ejemplo, en este lugar no se puede estacionar, pero sí se podría estacionar un vehículo con una persona o conductor que tenga algún tipo de discapacidad. Acá tenemos la señal anterior puede complementarse con leyendas que limiten el alcance de la prohibición, en este caso, por ejemplo, de horario. Aquí no se puede estacionar de 7 a 5 de la tarde. Y por último, puedes estacionar donde exista esta señal, pero debes permanecer en tu vehículo a fin de retirarlo cuando llegue el que goza de esa reserva. Por ejemplo, puede haber esta señal en, no sé, afuera de un supermercado, por ejemplo, y tú te estacionas en ese lugar, pero te tienes que quedar ahí. Porque si llega la persona que tiene reservado este estacionamiento, tienes que mover tu vehículo. ¿Muy bien? Entonces, esas son las reglas que regulan el estacionamiento. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar el capítulo de normas de circulación hasta aquí el día de hoy. Yo voy a hacer algunas preguntas. Usted me responde en el chat la alternativa que usted considere que es correcta. Muy bien. Vamos a ver. Primera pregunta del día de hoy. Dice así. Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla, a lo menos con anticipación, D, A, 10 metros, B, 30 metros, C, 5 metros. Muy bien. Ustedes me dicen, la mayoría de ustedes, que es la letra B, 30 metros, y eso es correcto. Muy bien. Usted va conduciendo en la ciudad por una calle con dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que alguna señal se le indique otra cosa, usted no debe exceder los. A, 50 kilómetros por hora. B, 60 kilómetros por hora. C, 80 kilómetros por hora. D, 30 kilómetros por hora. Muy bien, excelente. Letra A, 50 kilómetros por hora, y eso es correcto. Les recuerdo que aquí la clave está donde dice que usted va conduciendo en la ciudad. Y cada vez que aparece la palabra ciudad, nos están diciendo que es zona urbana. Por lo tanto, en zona urbana no podemos exceder los 50 kilómetros por hora. Usted va conduciendo a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en esta vía. ¿Qué hace en esta situación? A, está preparado para actuar, ya que alguien puede salir corriendo a la calzada, y está preparado para actuar, ya que el bus puede ponerse en marcha. B, sigue conduciendo, sin estar preparado para nada, en especial, ya que usted tiene dominio de su vehículo. C, frena y se dé el paso al bus, si éste está por salir de la parada. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos es A, 60, B, 50, C, 30, D, 40. Está súper fácil. Pregunta de regalo. Claramente, ¿verdad? Zona urbana, 50 kilómetros, y eso es correcto. Pero, atención, sobrepasar es A, maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. B, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Recuerden que la definición que aparece aquí en la letra A es... Se refiere al adelantamiento y nos están preguntando por sobrepaso. Muy bien. Ahí está claramente la diferencia. Perfecto, queridos estudiantes. Estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles qué mañana, qué nos toca mañana. Mañana, a las 10 de la mañana tenemos videotest. A las 11 de la mañana tenemos clases. Conducción en circunstancias especiales a las 11 de la mañana. Y a las 21 horas también tenemos conducción en circunstancias especiales. Así que nos volvemos a encontrar mañana. Con algunos de ustedes nos vemos el... O sea, no nos vemos, pero yo los leo. En la mañana y en la noche. Y si no, nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que les vaya bien. Alguien me dice que mañana tiene el examen. Que les vaya súper bien. Constanza, por supuesto, nos cuentas cómo te va. Ya, nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Que descansen. Cariños para todos. Chao, chao. Nos vemos mañana. Que también. Que también. Chao, chao. Gracias por ver el video